¡Vamos! Así hacen los opes aquí en México Ahí está Hola, bienvenidos ¿Cómo están, amigos? Vamos todos juntos Que separe el mundo ¡Hola, bienvenidos! ¿Cómo están, amigos? Que separe el mundo ¡Hola, todos! ¡Ay, chicos! ¿Escucharon lo bien colocado que estuvo? ¡Hola, todos! No, no lo coloqué también ¿Cómo están? Es para que súper, 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 de contra, contra, mega, súper Súper bien Yo sé que en los comentarios van a poner de pel de los haters ¡Ay, grita como loca! No, pues así hago mis videos Así grito y así me gusta hacer Y así me gusta porque soy yo Soy Karol Sevilla y porque yo soy la única Que puede hacer eso en su canal de YouTube ¡Sí! Estoy muy contenta Hoy les traigo un nuevo video Nuevo video Nuevo video Nuevo videito Nuevo videito Nuevo video Hoy les traigo Les comento Les platico Que traigo un nuevo video Y este video les gusta bastante Y a mí me encanta Amo este video Porque son cosas que ustedes me regalan Me gusta enseñarles a todos ustedes El esfuerzo tan grande que hacen por mí Pero todos estos regalos que están aquí Son los que me han dado en Europa En estos meses entonces Yo sabía que iba a hacer un video Y quería hacer un video con los regalos Pero faltan más regalos Que estaban en otra maleta Pero quiero contarles que cuando llegamos a México Esa maleta no llegó No sé dónde está Nosotros ahora vamos a hablar Y así como Hola, qué tal, mucho gusto Hola, sí señorita, qué tal ¿Qué le puedo ayudar? No, mire, lo que pasa es que Nos falta una maleta No, señorita, perdón A ver, vamos a chequearla, ¿no? Sí, ok, no te preocupes De repente ponen la musiquita 20 horas Te contesta Perdón, señorita, estamos buscándola Y horas, horas, horas Y entonces te dice Ah, señorita, qué tal, mucho gusto Mire, lo que pasa es que su maleta se quedó en otra ciudad Se bajó sin bebé Ay, qué buena noticia Me encantó Bueno, vamos a hacer lo posible por regresársela No, pues muchas gracias Gracias, nos vemos Chao Ahí está Bueno, ahora sí Estos son algunos de los regalos Quiero mostrárselos Estos son los peluches Adelante peluches Pero les voy a enseñar estos books La verdad es que estos books A mí me encantan verlos Porque son muy, muy bonitos Y aquí empieza Como Karol Sevilla Y este es todo dibujado por ella Y es como toda mi carrera Como todo por lo que he pasado Benedetta para Karol Me hizo Benedetta Karol Sevilla Aquí dice 9 de noviembre 1999 Karol, ciudad de México Y está la bandera de México Los taquitos, los nachos Yo aquí en México Y las maracas Luego de aquí Dice Qué veremos hoy Para volver a amar Querida amiga Qué bonito amor Y todas las que he hecho Luego la nuicia rebelde Timbirich Caperucita El mago de Oz Después bueno Que fue lo de Soy Luna Acá también Todo, todo, todo Todas las temporadas Y aquí está El canal de YouTube La entrada de mi canal Hace muchísimo, muchísimo Hola, bienvenidos ¿Cómo están amigos? La entrada del video Algunos videos Suscribés Son la señorita Regañón Xiteri Tuki Tuki Hola a todos Kumari que separe el mundo Hidrolato Sonreír y amar El rock yourself A bailar Lo de Coco Mi libro Y bueno Básicamente es eso Y una foto con ella Abrazándola Así que gracias De verdad Gracias Dice Karol Tú paras mi mundo Y es fotos mías De todo un poco Es mi lindo Muchas gracias Luego me dibujan Me dibujan muchísimo Muchísimo Eso sí Xiteri Kumari Aquí con el vestido de Fendi Con el vestido de Nati El día de mi cumpleaños Y aquí bueno Trae una carta Que me escriben Quiero que vean esta foto Esta foto me hizo mucha ilusión Y realmente me encantó Y fue cuando la vi Después de me enamoré Y dije me la tengo que llevar a mi casa Porque me dieron un cuadro Que ese cuadro se quedó en la otra maleta Y venía esta foto Y es esta ¿Ya vieron que haré? ¿Quieres? Es Robert Downey Jr. ¡Qué bello que tomas! Corazones I love you Parece tan real En serio La persona que hizo este beat Se gana el premio Lo más increíble En serio De verdad Lo suyo Ay deberíamos mencionarlo A Robert Downey Jr. Vamos a sacar un screenshot De esta foto ¡Qué bello que tomas! Lo van a etiquetar En su Twitter ¿Ok? A las 3 van a tomar fotos 1, 2, 3 Listo Lo etiqueta en la red social Le ponen Robert Downey Jr. Carlos te ama Con todo su corazón Con todo el mundo Y te quiere conocer Listo se acabó Luego también quiero contarles Que yo antes de empezar El tour Yo dije en un story Que la tía Angélica Me dejó en la casa El libro de mandalas ¿Cómo voy a dibujar Si no tengo ningún cuaderno Pero tengo los colores? Y entonces A mí me encanta dibujar En los tiempos libres Porque hay veces Que estoy muy entresada Y eso como que Me ayuda un poquito A desentresarme Y a meterme en mi mundo Entonces dije Necesito un libro De mandalas ¡Ya! Y entonces En la siguiente ciudad Me empezaron a regalar Muchísimos libros de mandalas Porque tengo como ¡No sé! Y me regalaron Este libro de Coco Que es muy lindo Junto con esta Que también son mandalas Y son muy divertidas Luego de aquí Bueno me regalan también Está linda esta ¿no? Y libritos Me regalan muchos libros Que les decía Me dice ¿Por qué amas a Carol Sevilla? Por muchas razones Esta fan es de Italia Y se llama Caterina ¡Chao! ¡Vela! Gracias por hacerme siempre sonreír Es la más hermosa de todas Muchas gracias ¿Te ríes siempre? Sí Eres siempre tú misma Eres generosa Poquito, poquito Amo tu canal de YouTube Y tus videos Tienes una voz hermosa Gracias El rock El rock El rock ¡Ay! Aquí está Me escribieron el rock Yourself En italiano Vamos a intentar leerlo Chao amici ¿Cómo estás? Oñi vi Chao amici Chao amici ¿Cómo estás? Oñi vi Vos me regalaste una canción en particular Per que Vivolio Regaceare No, ahí está mal dicho Verra Eres de mi hermano Les da No sabes O no se les da A tu don No sabes Ey mis amigos ¿Cómo están? Qué bello ahora el italiano ¿Qué bello? Ay qué bello En argentino Luego de aquí Otro librito Con fotitos míos Y estas son como Como retweets O likes ¿Likes? ¿Likes? ¿Cómo se dice? ¿Likes? Que les dan Que les he dado Tengo la S ahí Este libro viene de Italia Vean la dedicación Con lo que lo hacen Las letritas Pues es increíble Luego de este librito Esa foto es mía Dice Hola caro Te hicimos este libro Para agradecerte Todo el amor Que nos das cada día Y también Para hacerte sentir Orgullosa de ti Y aquí me escriben Todo lo que quieran decirme Tus logros Y me han hecho fotos Con mi hermano Yo del bebé Yo del bebé Carta La de esta Ah Esta les quiero contar Esta es una historia Muy bonita Hubo una nena Que fue al meet and greet Y fue a pasarnos nosotros A saludarme Es una niña especial Ella estaba muy feliz Y me dio esto Que me dice aquí Todo lo mucho que me quiere Que dice que es mejor Escribir la carta de corazón Porque está muy nerviosa Y no hay mejor palabras Reales y sujetas Que de nuestros sentimientos Durante tres años Te admiro mucho No tanto por el papel que actúas Sino por tu manera de ser Me encanta tu voz Especialmente cuando escucho Puedo llegar a conocer Más y más Sé que eres muy buena persona Honesta, simpática Y sensible Y bueno Acá dice todo Lo que me quiere decir Pero Esta niña me hizo Esta carta En escritura Braille Y es una Forma de lectura Táctil Y la verdad Es que la agradezco Muchísimo Muchísimo Por esta carta Y bueno Son hojas de diferentes colores Y es como un librito Así que es muy especial para mi Y es muy, muy, muy importante Gracias Y también bueno Me han regalado agendas Ah, este es increíble Espérense Además de que tienes Muchísimos fans De México y Argentina Veo también que tienes Carolistas y Carolistas En todas partes del mundo mundial Hay más de 800 nombres Más de 7 horas Escribiendo esto Como es Argentina Y todas las Carolistas Y Carolistas Con los nombres de Argentina O sea Todos los Carolistas Con su nombre Y está Uruguay México España Perú Colombia Venezuela Chile Bolivia Paraguay Holanda Guatemala Nicaragua Costa Rica Ecuador Panamá El Salvador República Dominicana Puerto Rico Brasil Portugal Francia Llana Francesa Isla de la Reunión Guadalupe Bélgica Suiza Argelia Israel Morroco Italia Alemania Polonia Rumania Austria Suiza ¿Lo dije bien? Marruecos Eslovaquia Croacia Holanda Estados Unidos Y son todos los nombres de cada Carolistas y Carolistas Así que es increíble Y es que buena onda por esto La verdad Son regalos que me encantan Y que estoy muy agradecida Por todo el apoyo Cada minuto Cada instante Realmente les agradezco mucho Yo soy muy feliz en lo que hago Y soy muy muy feliz de tenerlos Como Carolistas y como Carolistas La verdad es que yo con ustedes Siento un amor increíble Como de hermanos Como de familia Ustedes ya son mi familia Estoy triste Y veo las redes sociales Y me alegran el día Y me pongo a platicar con ustedes O me pongo a pelear O me pongo a alterarlos Que me encanta alterar a los fans Diciéndole algo Y se alteran demasiado rápido Y me encanta Así que realmente Muchas muchas gracias Por todo el apoyo Y por siempre estar ahí Incondicionalmente En las buenas y las malas Y en las 4 horas del día Así que les agradezco mucho Los amo con todo mi corazón Y esperemos que bueno Sigamos juntos Mucho más tiempo Y que sigamos agarrados De la mano con mi familia Los amo mucho Espero que les haya gustado Muchísimo, muchísimo Este video Vamos a hacer un poquito más Así de regalos Hasta que aparezca la otra maleta Y hasta que me vengan más regalos Voy a hacer Les mando un beso Súper, súper grande No se olviden de seguirme En todas mis redes sociales Facebook Carol Sevilla Twitter Arroba Carol Sevilla Instagram Arroba Carol Sevilla O FC Que separe el mundo Nos vemos en el siguiente video Bye Sayonara Chau 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 Gracias.